Hola, soy Edgar y grabé unas canciones bajo el nombre de Vino Venado, justamente compuestas, escritas y producidas en este cuarto, en esta computadora, hace mucho tiempo. Justamente la computadora ya no sirve como van a ver ahorita y mi cuarto ya tampoco no es mío, pero las canciones siguen siendo mías y justo cuando vean este vídeo van a dejar de ser mías, porque espero que vayan a ser suyas y pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la creación del disco y también por el significado de las canciones para que puedan tener una justificación para ustedes. Vamos a crear la justificación justamente en este viaje y en este recorrido y vamos a unirlo con Mazatlán, que es justo el lugar donde estamos. Esa es la escena que quería que filmáramos, ni siquiera se prende ya. Estamos fuera de mi casa, el lugar donde grabé esas canciones y como les platicaba, realmente cuando hice esas canciones no tenía un motivo, simplemente quería una justificación para poder escribir cosas honestas y vergonzosas tal vez, pero quería escribir de una manera parecida a los ejercicios que hacían este escritor Kerouac y también Burroughs. Entonces ellos mezclaban esta honestidad con la ficción y me gustó mucho. Entonces justamente la ficción la busqué en la música y la realidad en las palabras. Entonces es muy importante para mí que estén aquí conmigo, justo en la casa donde pasó esto y que vayamos entonces al recorrido por Mazatlán para poder entender el significado que vamos a ir enlazando y creando del disco de Depresión Tropical. Bueno, yo obviamente también estaba tratando de descubrir qué era el ser un músico, qué era el ser un artista y fui encontrando la respuesta haciéndome más preguntas y no están tratando de nada más de encontrar respuestas concisas. Con este disco traté de encontrarlo, traté de cuestionarlo y preguntarme a través no de crear una imagen, una cuestión imaginaria de lo que es un artista sino justo descubrirme a mí como persona, descubrir la importancia de mi relato, descubrir la ficción de mi verdad y empezar a crear esa nueva realidad a partir de esa ficción. de esa subjetividad. Estamos en la Placela República que es un lugar muy importante para hablar de esto porque, bueno, gran parte de mi crecimiento fue acá y gran parte de los lugares donde no hay artistas en Mazatlán en el sentido de artistas públicos o cosas así es aquí. Entonces uno viene aquí a sentarse y darle de comer a los pichones y ya. Entonces para mí ¿qué es ser músico? Básicamente eso es una cuestión que me parece posterior, es decir, es una pregunta que no tiene nada que ver con el acto. Cuando hice justo este disco no estaba pensando en hacer nada ni lograr realmente algo con esto. Fue un ejercicio de honestidad, un ejercicio de... un ejercicio en solitario básicamente. Entonces traté simplemente de retratar esta realidad ficticia dentro de mí, este momento por el que estaba pasando y aparte de meter todos estos elementos de la ciudad. Con este disco básicamente traté entonces de irme a este lado pop para retratar esta fantasía de la realidad y de otro lado tomarlas detrás, tomar la escritura como una manera de retratar una realidad. Entonces hay muchas canciones de amor en el disco pero realmente no son canciones de amor. Son canciones por lo general que tienen estos dos polos, esta oscuridad y esta claridad. Me parece que esa es una misión del artista. Me parece que uno de los grandes logros que puede tener un artista es retratar una realidad. Entonces es obvio que el mundo está compuesto por todas estas fantasías, por todas estas realidades y que mejor que podamos poco a poco ir dejando un legado a partir de esto, ¿no? Dejar un vistazo a la realidad. No nada más a partir de crear amores imaginarios sino empezar a crear amores reales y ficciones que se asemejen un poquito más a la realidad para ir moldeando un poco más a esto. Sé que suena descabellado todo esto pero es básicamente uno de los principales retos que tengo al crear algo, ¿no? Que no nada más sea una cuestión de imitación o una cuestión de rozar una fantasía que no va más allá de lo plano, sino irme un poquito más a la realidad. Entonces por eso los traje a este calor y a este sudor de Mazatlán. Precisamente estamos bajo la placa, una de las dos o tres creo que están en Mazatlán de Jack Kerouac y, bueno, todos los poetas de la generación Beat realmente, ¿no? Es muy chistoso porque realmente pusieron Kerouac con K al final y luego la borraron. Entonces estos son de mis escritores favoritos porque justo mezclan esta crudeza con esta fantasía y cuentan una realidad pero a través de ficciones. Me parece muy interesante y fue algo que yo quería poner en marcha de una manera u otra. Entonces hice estas canciones para justificar realmente esta escritura. Entonces pues vamos caminando y vamos viendo qué más hay por Mazatlán para poder seguir dándole rastro a depresión tropical. Les comentaba sobre Burrox y Kerouac. Entonces me interesó mucho en ese entonces esta lectura de ellos dos porque Burrox en su libro de Queer habla sobre su estancia en México de una manera obviamente mezclando la ficción. Y Kerouac, tanto en Tristeza como en su famoso libro On The Road, también platican esta cuestión de México y pasaron por Mazatlán, obviamente. Entonces a mí me interesó muchísimo para conocer más la historia de Mazatlán que en su tiempo no la conocía y todavía desconozco varias cosas. Pero me gustó mucho cómo ficcionalizaban, la verdad. Entonces yo quise hacer eso con mi idea de mí mismo, con mi idea de Mazatlán básicamente. Entonces empecé a hacer este disco en homenaje a esta idea de mí mismo y a la idea de Mazatlán. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que puse yo en estas canciones, qué traté de dar a entender. Precisamente estamos en la banca conmemorativa de Jackie Peterson y yo no sé quién es Jackie Peterson, pero ustedes averigüenlo por mí. Entonces les comentaba sobre mis canciones. La primera, que es Extraños, habla sobre estos amores subjetivos y estos amores reales. Es decir, traté de hacer una mezcla entre la fantasía y la realidad creando una especie de canción villana sobre el amor, pero una maldad un poquito ingenua, por así decirlo. Una maldad quizá justificada, que me parece que es justo esta especie de maldad que cabe dentro de esta mezcla de realidad y ficción. No les voy a contar, obviamente, la historia verdadera porque sería muy obsceno de mi parte revelar estas partes de mi vida. Así que lo voy a dejar a ustedes para que lo lean. Pero básicamente trata sobre esta mezcla entre el sadismo y el romance. Creo que es una mezcla bastante presente en la vida y justo con todo esto que les mencionaba, con todos estos artistas que han traicionado nuestra realidad, hay una polaridad en esta cuestión de la escritura y de las canciones respecto al amor, que se va por ese lado de que el amor es nada más un colorcito o que el amor es justamente la conquista. Y para mí, el amor tiene mucho que ver también con este dolor, con este sadismo, masoquismo de su parte. Entonces, de eso trata la primera canción. Otra de mis canciones favoritas del disco es justo una que se llama Fortuna. Y traté de realmente expresar en su totalidad todo ese tiempo que yo... Bueno, ese tiempillo que yo estuve yendo a análisis. Entonces, realmente me di cuenta que yo era muy rebuscado para hablar y que nunca llegaba al punto justo como este video. Y traté de hacer una canción que fuera así, muy rebuscada. Entonces traté de meter mucha instrumentación y tiempos rebuscados y la letra también que estuviera como tirándole a cierta complejidad y que al mismo tiempo se diera a entender, al mismo tiempo que no. Y que terminara justo con un silencio, que era lo que más me... Se me hacía lo más importante para mí. Justo el silencio en ese momento. Entonces, esta línea del final de la canción dice... La última palabra que dice es callándome. La canción termina con un silencio y me parece que es de las cosas más importantes que pasaron en ese momento para mí. Aprender a callarme como lo voy a hacer en este momento. Desaparecer, que es la primera canción realmente que compuse para este disco. Es una canción que habla... Es como despedir a alguien a quien quieres, a alguien a quien amas y saber que le va a ir mejor sin ti. No me refiero realmente inclusive a una relación, sino también a la muerte y simples separaciones, por así decirlo. Espero que les haya gustado escucharme por todo este rato. Espero que no los haya hartado. Pueden descargar el disco para que lo escuchen, para que lean también las letras en el link que va a estar aquí. Y espero que también, si pueden y no están en Mazatlán, visiten Mazatlán. Espero que les haya gustado. Espero que vengan a Mazatlán y escuchen mi disco y puedan encontrar ciertas relaciones. Gracias. 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 Gracias.